Líneas paralelas Mi cuerpo tiene líneas paralelas, caminan en ti Tú te acostumbras a llamarlas pequeñas delante Recuerdo a Jaime Sabines, mi cuerpo se estremece Estamos juntos en este nuevo cinto de poetas La calma de la noche es nuestro mar nocturno Ven a mí a dormir, escucha las algas, tienen una nueva voz Hemos dormido juntos y la noche se incende como la ciudad de San Fernando San Fernando Entender el pasado, las siluetas de San Fernando La casa de la abuela, el perfume de mamá Las risas del pueblo, cierpes silenciosas La oquedad de las hojas, mi silencio Los besos de mis hijos, altos montes Calles como cierpes, San Fernando Alma de mis ancestros Como no escuchar a las aves que predicen la historia de los abuelos Ah, San Fernando, alma de mi vida Siempre habitaré en ti Corazón de mariposas La oquedad de las hojas, mi silencio La oquedad de las hojas, mi silencio La oquedad de las hojas, mi silencio Salärvä La o ouv digo